Hoy vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Leí un versículo. Y para poder establecer al rey de Israel, Dios escogió al hijo de Cis, llamado Saúl. Y aquí la Biblia dice que él era un joven hermoso. Y entre los hijos de Israel, dice que no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Él era muy alto. Yo, por ejemplo, no soy tan alto. Por eso, ante una persona alta, pues yo no me puedo jactar. Pero aquí dice que su Saúl sobrepasaba entre el pueblo de Israel. Y aparte de que era el más alto de todos los hombres, también dice que era el más hermoso. Después Dios estableció a Saúl como el rey de Israel. Y aquí la Biblia menciona que era hermoso. Se refiere de que él tenía esta cualidad, que era hermoso y que era una buena persona. Pero ante un trabajo, ante la situación, él, por ser tan hermoso y por ser tan bueno, confiaba mucho en sí mismo. Y de esta manera, Dios aborreció a Saúl. Entre muchos errores que cometió Saúl, uno de ellos fue cuando Dios le dijo que matara todo lo de Amalek, que destruyera todo, vacas, ovejas, bebés, ancianos, mujeres y hombres. Y Saúl escuchó la palabra de Dios y fue a Amalek, y sí destruyó a Amalek. Pero el profeta Samuel, cuando vino a Saúl, Saúl le dijo, Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel, escuchándolo, le dijo, Pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y así le preguntó. Realmente, Dios le dijo que matara a hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, y todo que destruyera de Amalek. Vacas, ovejas. En otras palabras, Dios estaba diciendo que destruyera todo lo que pertenece al ser humano. Pero entre las vacas y ovejas, Saúl dejó vivo a lo que según su punto de vista era más valioso. Por eso, al ver esto, Dios se arrepintió de haber levantado a Saúl como rey. A pesar de que Dios lo estableció a Saúl como rey por ser bueno, por ser hermoso, pero él seguía su pensamiento. En Hechos capítulo 13, versículo 22, dice que Isaí, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. A mí esa palabra me gusta mucho. Yo una vez tuve la... he tenido muchas oportunidades de encontrarme con los presidentes. Y yo en una ocasión le dije al presidente, su excelencia, ¿sabe usted qué le dijo Dios a David cuando lo levantó como rey? Hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y por eso Dios lo estableció como rey. Su excelencia, usted también, si usted es varón conforme al corazón de Dios, Dios lo va a bendecir en gran manera. porque a Dios le agrada a las personas que tienen el corazón conforme a Dios. Y el presidente me escuchó atentamente. Yo le expliqué cómo nuestro pecado fue limpiado a través de Jesucristo. Y muchas personas recibían el perdón del pecado y puedo ver cómo también sus vidas cambian escuchando esto. Entonces, Saúl, Dios, ¿qué le dijo a Saúl? Que destruyera todo lo de Amalek. Hombres, mujeres, vacas, ovejas, bebés de pecho, todo que destruyera. Si contamos todo, vacas, ovejas, mujeres, niños, hombres y bebés, son seis cosas. Seis representa el número del hombre. En otras palabras, Dios quiere destruir todo lo que pertenece a nuestra carne para que aceptemos lo espiritual. Pero Saúl era un hombre hermoso. En otras palabras, era una persona buena. Eso significa, por ser bueno, él muchas veces confiaba en su pensamiento. a pesar de que Dios dijo que destruyera todo lo de Amalek, pero él dejó lo mejor de las vacas y las ovejas y solamente destruyó lo que, según su punto de vista, no servía. Y después, Dios dice que él se arrepintió de haber levantado a Saúl como rey. ¿Por qué? Porque él no escuchó la palabra de Dios. Toda la noche, el profeta Samuel oró por Saúl. Y cuando Samuel fue y que le dijo Saúl a Samuel, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces, el profeta Samuel le dice, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Ah, es que yo dejé lo mejor de Amalek para ofrendar y sacrificar a Jehová. Pero lo demás lo destruí. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl, por ser una persona buena, una persona hermosa, no podía escuchar la palabra de Dios tal cual, aunque él dijo que iba a obedecer a Dios. Pero él no obedeció con el corazón de Dios, sino con su propio corazón, con su propio buen corazón. Dejó lo mejor de las vacas y ovejas en vez de destruir todo. Dios dijo Isaí, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. La justicia humana, la bondad humana, la razón humana para Dios no es nada porque Saúl tenía su propia razón y su propia norma del bien y del mal y no podía tirar sus pensamientos. pero Dios ¿por qué después escogió a David? Porque David era varón conforme a su corazón. Esa es la respuesta. En nosotros hay bondad y hay maldad, pero cuando Dios habla solamente tengo que aceptar lo que Dios dice. Yo también era así. Mucho tiempo asistí a la iglesia diciendo que era un pecador. Obvio soy pecador porque yo pequé o obvio soy pecador y siempre yo le pedía perdón a Dios para que perdonara mis pecados pero viendo la Biblia en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios pero el versículo 24 dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. en estas palabras Jesús nos está diciendo que fuimos justificados siendo justificados gratuitamente entonces yo también soy justificado gratuitamente si yo digo que soy pecador ante esta palabra de Dios soy igual que Saúl yo estaba seguro que era pecador y cometí mucho pecado también y no puedo mencionar cuantas veces yo mentí en especial cuando era muy pequeño pasé hambre y robé muchos duraznos de otros árboles sin embargo la Biblia dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús quiere decir que yo también soy limpio yo también soy justo según mi punto de vista soy pecador y yo pensaba que por eso era pecador pero ya que Jesucristo derramando su sangre murió por mi pecado Él me dice que soy justificado entonces eso es la verdad y yo pude ver como el Señor siempre me acompañaba en todo David ni siquiera un poquito agregaba su pensamiento yo también aunque no tengo la fe de David y yo estaba seguro que era pecador pero cuando Dios me dijo que yo fui justificado gratuitamente por su gracia entonces yo acepté desechando mi pensamiento y desde ese día pude ver como Dios comenzó a trabajar en mi vida Dios escogió a dos personas primero a Saúl después a David Saúl era hermoso era alto y era bueno pero él se creía en sí mismo agregaba su pensamiento a la palabra de Dios era necio por eso a Dios no le agradó no era conforme al corazón de Dios superficialmente aceptaba no aceptaba la palabra sin embargo David aceptaba la palabra desechando su pensamiento amados hermanos todos tienen su propia manera todos tienen su propio camino y método así han vivido hasta ahora ahora no importa qué método tengan ustedes sólo deben aceptar la palabra de Dios y por qué yo dije que era pecador hasta ahora si Dios me llama justo a partir de ahora yo ya no soy pecador soy justo porque Dios me dice que soy justo yo voy a creer la palabra de Dios y así uno mi corazón a la palabra de Dios hoy en día mucha gente no puede agregar no puede tirar su pensamiento y unir su corazón a la palabra de Dios si Dios dice que es justo sólo acepte que es justo porque si no acepta la palabra aunque parezca humilde eso no es humildad es maldad y arrogancia delante de Dios dentro de mi corazón el Señor comenzó a trabajar muchas cosas espero que ustedes también dejen sus pensamientos en sus vidas sólo tiren su pensamiento y acepten la palabra aunque yo decía que era pecador y era correcto que yo era pecador pero cuando Dios me dijo que era justo yo deseché el ser pecador y acepté la justicia de Dios así también espero que ustedes puedan recibir la palabra gracias 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 Gracias.